Somos tiempo y arena, aire, fuego y calor Un oasis de sueños en el desierto Renacemos del dolor Somos polvo de estrellas, lluvia, viento y sal Hijos de la luna y de esta tierra El origen y el final Vamos caminando hacia atrás para reencontrarnos Para no olvidar el principio que nos unió Somos sobrevivientes En un mundo que sigue intentando callar nuestra voz Vamos caminando hacia atrás para reinventarnos Para no olvidar lo sagrado de nuestro amor Somos sobrevivientes Regresemos a nuestro origen una vez más Llevo pinturas de guerra Ecos de libertad Somos extranjeros con mil banderas Una sola humanidad Vamos caminando hacia atrás para reencontrarnos Para no olvidar el principio que nos unió Somos sobrevivientes En un mundo que sigue intentando callar nuestra voz Vamos caminando hacia atrás para reinventarnos Vamos caminando hacia atrás para reinventarnos Para no olvidar lo sagrado de nuestro amor Somos sobrevivientes Regresemos a nuestro origen una vez más Regresemos a nuestro origen una vez más Regresemos a nuestro origen una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.